de la mañana con 57 minutos. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos a través de la señal nacional de Ecuador TV. Esta mañana, como siempre, les recomendamos la lectura de diario El Telégrafo. El telégrafo nos dice Salazar, el fiscal Salazar, el Estado se va alineando contra la corrupción. Organismos como la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, y el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria se unen para adelantar las investigaciones que permitan identificar, entre otros, delitos el lavado de activos y el narcotráfico. Además, en la frontera denuncian presiones de la guerrilla. De cara a las elecciones del 2019, se ha detectado que dirigentes políticos y candidatos reciben ofertas de fondos por parte de grupos irregulares. Y finalmente, con un amplio despliegue gráfico, los cuencanos se emocionan con las pruebas del tranvía. El transporte ecológico realiza recorridos de prueba y en marzo de 2019, estará ya operando. Esto es lo que nos trae Diario El Telégrafo. En esta mañana les recomendamos a todos leerlo. Hay criterios divididos frente a la posibilidad de separar a funcionarios públicos afines al correísmo. Para los partidarios del expresidente de la República se violarían derechos, pero el gobierno afirma que de lo que se trata es de desprenderse de aquellos que hayan violado la ley. La fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, abrió el debate acerca de la posibilidad de depurar instituciones públicas y así separar a funcionarios afines al gobierno anterior o que trabajaron muy cerca. El gobierno nacional pudiera emprender una tarea de separación basado en la idea de que existe filtración de información, por lo que se calificó como topos, aunque no se ha anunciado como pudiera desarrollarse. Sin embargo, esa posibilidad fue cuestionada por sectores de oposición la semana pasada en la Asamblea Nacional a propósito de las comparecencias de funcionarios y exfuncionarios del gobierno para explicar la responsabilidad de sus instituciones en la salida del país de Alvarado. El argumento principal, una supuesta violación de derechos laborales y discriminación por pensar diferente. En la opinión pública y criterios divididos, aunque para muchos sí se debe sancionar con severidad a quienes permitan actos de corrupción. Néstor Aguilera, Telediario. Son las siete de la mañana en punto. Está con nosotros Gustavo Isch, consultor político. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. ¿De qué hablamos cuando se habla, cuando se dice descorreizar al gobierno? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. De varias cosas. Me parece que es hora ya de dar vuelta a la página. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el ejercicio del poder. No hay poder que dure eternamente. Y el gobierno ya cambió. Hace diez años teníamos un gobierno, ahora tenemos otro. Es indispensable que la ciudadanía y que todos los actores políticos entendamos que es muy necesario, que es indispensable, diría yo, pero que también es posible y de alguna manera se ha venido haciendo, descorreizar el país. ¿En qué sentido? El gobierno actual y sobre todo desde el llamado al referéndum de febrero pasado, está empeñado en una línea de reinstitucionalización del país. Me parece que eso es un punto que es fundamental porque marca una ruptura en lo que vivimos la década pasada en el sentido de una falta de autonomía de las funciones del Estado y una serie de comportamientos y de conductas que en lo político fueron absolutamente negativas para el conjunto de la sociedad. Creo que hay una enorme responsabilidad también en el sentido de lo que corresponde hacer a los actores políticos. Hay que entender que el correato fue el producto de una serie de circunstancias absolutamente negativas en términos del ejercicio de la democracia. Partidos políticos que se habían divorciado, que se habían alejado absolutamente de los intereses y de las expectativas de la ciudadanía, que dejaron de representarlos. Veníamos de una crisis económica que fue absolutamente lamentable y manejada en términos muy dolorosos para el conjunto de la sociedad ecuatoriana. De una inestabilidad política, históricamente no se había visto en una década la inestabilidad que se vivió antes del advenimiento al poder del gobierno de la llamada Revolución Ciudadana. Es decir, el correato es producto de todo eso. La sociedad, los actores políticos, los movimientos, los partidos tienen la obligación de cambiar. Las fuerzas productivas, los empresarios privados tienen la obligación de pensar en el país, no solamente en los intereses de sus grupos y todos apuntalar hacia un camino y hacia una meta que sea favorable para el conjunto de las aspiraciones de los ecuatorianos. Ahora, en concreto, le voy a preguntar qué tan cierta es la presunción de que las estructuras del Estado ecuatoriano todavía están en manos, todavía siguen directrices, responden a las órdenes del expresidente Rafael Correa. A ver, es evidente que el proceso de transición política al interior del gobierno reflejó la presencia de algunos actores, de algunas vocerías muy cercanas a lo que fue el anterior régimen. Con el paso del tiempo, estas vocerías, estos actores han venido alejándose o han sido alejados por parte del actual mandatario y eventualmente entiendo yo que ese proceso de transición ha sido un proceso de transición difícil, que incluso ha generado una serie de inquietudes por parte de la ciudadanía, una serie de suspicacias en algunos medios de comunicación, porque se entendía o se deseaba que aquellos personajes y que aquellas voluntades que gobernaron 10 años atrás hubiesen dado un paso al costado y este régimen hubiera empezado prácticamente desde cero, pero eso políticamente es muy difícil. Ahora, una cosa es el nivel absoluto. Por eso le pregunto, ¿cuál es el grado de penetración de aquellos que no responden a las órdenes, a las directrices del actual presidente, sino del anterior? A mí me parece que es cada vez menor, que es evidente que existe la fuga del ex secretario de comunicación, es un hecho que marca la existencia de una serie de complicidades, de una cadena de complicidades que tienen que ser develadas y tienen que ser sancionadas y ahí no hay de por medio, entiendo, ningún tipo de persecución política porque se trata de un delito y los delitos tienen que ser sancionados, no se puede medir con varas distintas a actores políticos en términos de la aplicación de las leyes. Me parece que es indispensable en ese sentido que el gobierno actual y que toda la ciudadanía y los actores políticos entiendan que más allá de la corrupción hay un nivel adicional al que hay que prestarle mucha atención y que es el de la impunidad. O sea, no se puede solamente detectar que han habido actos de corrupción, se tiene que ubicar a los responsables y se tiene que sancionarlos porque lo que en este momento se percibe por parte de la ciudadanía es que persiste todavía un nivel de impunidad que viene a ser ya intolerable a estas alturas. Ahora, sin embargo, la impunidad ha sido un problema en el país desde hace muchísimo tiempo. Probablemente ahora hay nuevas razones que explican los mecanismos de impunidad, pero la impunidad es un problema casi estructural en el país. Sí, ha habido impunidad, pero lo que no ha habido anteriormente, sobre todo con la fuerza con la que se vivió en la década pasada, es un control absoluto de la institucionalidad, de control, de justicia que impidió desde la misma asamblea establecer casos que pudieran dar con los responsables de temas ligados a la corrupción, con personajes absolutamente vinculados con la corrupción. Había impunidad en gobiernos anteriores, había corrupción en gobiernos anteriores, pero no había un control y un sistema que impedía que las autoridades, que los organismos de control, que los organismos de justicia hicieran su trabajo. En este sentido entiendo y miro que se están dando pasos que son importantes y que hay que reconocer de cara a esa deseada y necesaria institucionalización del país. Ahora, si siempre es preocupante que haya quinta columnas en cualquier gobierno, en definitiva, que están allí, no con la consigna de propiciar el éxito de las políticas públicas, sino todo lo contrario, de impedir ese éxito, si eso es preocupante siempre, en cualquier condición, lo es más todavía pensando que puede haber quinta columnas dentro de las propias fuerzas de seguridad y estructuras de inteligencia del gobierno. No existe absoluta claridad respecto de cuál ha sido la transformación institucional dentro de la SENAIM, por ejemplo, y de qué grado de depuración estamos hablando respecto a estas influencias del pasado. ¿Cree usted que este es un tema pendiente también? Me parece que es un tema que debe transparentarse, como deben transparentarse y comunicarse mejor algunos de los aspectos vinculados con esta preocupación. Creo que un liderazgo nacional por parte del Ejecutivo requiere precisamente claridad, oportunidad y consistencia en la toma de medidas que permitan a la ciudadanía mirar con absoluta claridad, percibir cuáles son estas tareas que faltan por cumplirse, si es que así es, y cuáles son los mecanismos que se están adoptando para llegar a esas metas de transparencia en el manejo del gobierno, en el manejo del Ejecutivo. Por cierto, el país no puede seguir pensando y no puede seguir secuestrado por una lógica en la que aparentemente estaríamos dependiendo de la crisis o de la voluntad de, ni siquiera de una organización política en este momento, sino de la voluntad de un grupo muy pequeño de políticos que lideraron anteriormente el destino de este país. Yo también añadiría que hay un cierto secuestro en aquello de pensar o de creer que la política al final del día es una suerte de competencia o de conflicto entre dos personas, el presidente de la república y el expresidente de la república, eso empobrece, empobrece la visión política del país y creo que el gobierno ha sido oportuno en la aclaración de que no se trata de perseguir las ideas, se trata de perseguir las irregularidades cometidas por las personas, no sus ideas ni sus creencias, es decir, puede que haya personas dentro de la estructura del estado que sigan adhiriendo a los planteamientos del expresidente de la república, pero es y eso no necesariamente les convierte en personas que hayan cometido ninguna irregularidad, sin embargo, parece que al mismo tiempo, ante este empobrecimiento de los términos del debate político, hay un proceso inacabado de clarificación política respecto de qué es lo que la actual visión política del gobierno reivindica de los últimos 10 años en términos ideológicos, no en términos de vinculación o influencias personales. ¿Piensa usted que este es un tema todavía pendiente? Sí, concuerdo plenamente con el espíritu de la pregunta que usted formó, Eduardo, porque el país no puede seguir viviendo en función de, sí, de un empobrecimiento del debate, pero que finalmente se circunscribe a una lógica casi conspirativa en el ejercicio de la política. Una cosa es la oposición y otra cosa es la conspiración. Una cosa absolutamente saludable en democracia es la diversidad de criterios y otra cosa absolutamente perniciosa en democracia es esa orientación absolutamente negativa de cuestionarlo todo, de criticarlo todo, en orden a establecer una estrategia para desestabilizar la gestión de un régimen, sea cual fuere. Me parece que definitivamente en ese sentido hay que dar pasos muy importantes que no le corresponden solamente al gobierno, le corresponden también a la oposición política, como decía hace un momento, y le corresponden a la ciudadanía, le corresponden a los mismos medios de comunicación. No pueden seguirse manejando las redes sociales como un espacio de desinformación y de lapidación simbólicamente hablando de las voces disidentes. Entiendo que el régimen actual marca una diferencia también en ese sentido cuando hace un llamado desde que asume el poder al diálogo, a trabajar mediante consensos, a no perseguir las voces disidentes, las voces diferentes, pero creo que también hay límites en el sentido de tender la mano y no tomar las medidas que en lo que la justicia establece deben ser tomadas de una manera oportuna y clara. O sea, si hay llamados, por ejemplo, por parte de líderes políticos, sea cual sea el origen de estos liderazgos para tomarse las instituciones públicas, para caotizar las vías de todo el país, etcétera, etcétera, y lo hacen y lo empiezan a hacer de alguna manera. Hay organismos de control, hay organismos de justicia, hay organismos policiales que están llamados a cumplir con su deber. Hay una fiscalía que puede actuar de oficio. No se puede permitir que en función de que algunos de estos personajes pudieran provocar cierto tipo de sensibilidades y de preocupaciones alrededor del espacio de gobierno o de la esfera pública, esas medidas no sean tomadas, porque no se puede juzgar a los ciudadanos con raceros y con varas distintas. Una cosa es la tolerancia y otra cosa es la permisividad. Nuestro invitado de esta mañana, Gustavo Isch, consultor político, gracias por aceptar la invitación a este programa. Cuando regresemos estará aquí Íñigo Salvador, Procurador General del Estado. Ya volvemos.